Bien, vamos a dar inicio al concurso gracias a los poquitos que dieron cita. Qué bueno que vinieron los jueces, muchas gracias. Si alguno tiene uno de estos celulares, este es un buen momento para ponerlos en vibrador o apagarlos. Gracias a todos por venir, vigésimo aniversario del concurso de guitarra. Vamos a empezar en nuestras plazas. Buenos días, mi nombre es Vladimir Ibarra. Voy a interpretar, como dice en la obligatoria, dos piezas de Johann Sebastian Bach, que son La Sarabanda y Chigua, BWB-2004, en transcripción de Carlo Manchione, y como honda libre tocaré Los Cuatro Forismi, del compositor Marco Leviassi. Gracias. 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 Buenos días. Mi nombre es Fernando Briseño. Mi nombre es de Zacatecas. Y voy a tocar de la suite 995 de Joaquin Sebastian Bach, el alemán y las dos gabotes en y las dos. Amén. 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 Y voy a interpretar de la driep VW 9905 de Johan Sebabiaaxma, los Movimientos Alemana. Y para finalizar mi participación El capricho número 24 De Luigi Leñano Música 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 Música